Vamos a recibirlo con un abrazo bien fuerte a Diego Mike Lester desde Puerto Rico ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Un aplauso! ¡Me tomo mi mano! ¡Soy la voz que dieron por muerta! ¡Ay, soy la voz que nadie quiere escuchar! A menos que cante, en todo de hipocresía ¡Ay, llevando la melodía que nadie quiere cantar! ¡Soy la voz! ¡Soy la voz! ¡Soy la voz que grita cuando hay silencio! ¡Soy la voz que calla para escuchar! ¡Aquel que siempre canta sin fuerzas y palestrías! ¡Por eso todos los días yo canto por no llorar! ¡Soy la voz! ¡Soy la voz! ¡Soy la voz! ¡Soy la voz que siempre te acompaña! ¡Soy la voz que nunca dice que no! ¡Soy la voz! ¡Soy la voz! ¡Soy la voz que siempre te voy a ayudar! ¡Soy la voz que no! ¡Soy la voz que no! ¡Soy la voz! ¡Soy la voz! Nace en el pueblo que a mí te representa Soy la voz que dieron vos muertas Una voz para la historia, continuando la leyenda Soy la voz que dieron vos muertas Y soy la voz de la esperanza, aunque muchos no lo entiendan Soy la voz que dieron vos muertas Porque esta voz es de Borinquen, media del mundo entero Y también va a Panamá Soy la voz que dieron vos muertas Y después de este homenaje para el maestro No hay que buscar más nada Soy la voz que dieron vos muertas Que viva mi gente bonita Entre ustedes también soy la voz Soy la voz, soy la voz del Ibarito Canta la suelo bajito, Borinquen, bella Que dieron vos muertas Y vamos, vamos, vamos a ver Y vámonos pa' la estrella Que dieron vos muertas Y la dieron por muertas Y eso a mí me rompe el coco Oh, no, 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 no Soy la voz que dieron por cuenta Soy la voz del niño, soy la voz del padre, soy la voz de la abuela Soy la voz de cualquiera Soy la voz que dieron por cuenta Soy la voz que canta en el rincón Soy la voz que dieron por cuenta Soy la voz que dieron por cuenta Soy la voz que dieron por cuenta Y la voz, la voz, la voz del pueblo Ahora es que está de vuelta Soy la voz que dieron por cuenta Pero esta voz es de paz Mira, hermano, deja la pelea Soy la voz que dieron por cuenta Y vamos a ver, vamos a estar todos Y nos vamos para el salto afuera Soy la voz que dieron por cuenta Y nos vamos para el salto afuera 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 En la banda, que si esto es un homenaje de verdad, él también tiene que estar aquí, cariño, y repártelo. En la banda, que si esto es un homenaje de verdad, él también tiene que estar aquí. En la banda, que si esto es un homenaje de verdad, él también tiene que estar aquí. En la banda, que si esto es un homenaje de verdad, él también tiene que estar aquí. Y, y, me siento muy contento de estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí en Panamá. Me puse bonito. Eso fue lo que me dijo la mami que estaba ahí en la piscina. Y no cogiendo sol. Pero, bonito para ustedes. Porque el pueblo de Panamá es de elegancia. El pueblo de Panamá es primero. Bueno, Puerto Rico siempre está en un primer lugar, que es mi corazón. Soy panameño porque Panamá le brinda tributo a uno de los grandes, el cantante de los cantantes. Y eso no es chiste, ni es relajo. Ok. Héctor Lavo. Ok. Y, hoy...